Te vas, me haces esperar, no entregas nada, cambio Me ruegas y mis pies descalzos otra vez se quedan por tu encanto Camino, me llevas, me elevas sin parar Yo corro y tropezo con mi ingenuidad Despierto, perdida, enredada en tu forma de involucrarme Ay, como odio amarte Más que negarlo, que será un milagro, pero hay algo entre los dos Déjale sentir algo a tu corazón, toma todo más en serio, odio A te, en y yo a ti Te odio, te amo, te amo, te odio Ay, como odio amarte Te odio, te amo, te amo, te odio Ay, como odio amarte Sonríe si le das otra oportunidad a este amor viajero Aunque parece ser que está en tu realidad Arrodillarte al miedo Te traigo, te sigo, me le voy a soñar Me llevas al suelo de inseguridad Desierto, perdida, enredada en tu forma de involucrarme Ay, como odio amarte Más que negarlo, que será un milagro, pero hay algo entre los dos Déjale sentir algo a tu corazón, toma todo más en serio, odio A te, en y yo a ti Te odio, te amo, te amo, te odio Ay, como odio amarte Te odio, te amo, te amo, te odio Ay, como odio amarte Ay, como odio amarte Ay, como odio amarte